Hoy en nuestro segmento de entretenimiento, Roxana Romero da a conocer la lista de los nominados a los premios Oscar. Cuánta expectativa. Y no solo eso, nos adelanta que la película más popular este año fue creada por un latino. Veamos. Los nominados a la estatuilla más codiciada en Hollywood y el mundo para 2018 se anunciaron este martes en Los Ángeles. The Shape of Water del director mexicano Guillermo del Toro recibió 13 nominaciones a la noinegésima entrega de los premios Oscar. The Shape of Water competirá contra Call Me By Your Name, Darkest Hour, Phantom Threat, Dunkirk Lady Bird y The Post para Mejor Película. En la categoría de Mejor Actor Principales se encuentran Timothy Chalamet por Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis por Phantom Threat, Daniel Kaluuya por Get Out, Gary Oldman por su actuación en Darkest Hour y Denzel Washington y Roman J. Israel en la cinta Esquire. En la batalla para Mejor Actriz Principal figuran Sally Hawkins por su trabajo en The Shape of Water, Frances McDormand por Three Billiards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie en I, Tonya, la laureada Meryl Streep en The Post y completa la lista Cerise Ronan en la película Lady Bird. Para la estatuilla que define el Mejor Director están nominados Christopher Nolan a cargo de la cinta Dunkirk, Guillermo del Toro por The Shape of Water, Paul Thomas Anderson en Phantom Threat y Jordan Peele quien tuvo a su cargo Get Out. Y finalmente para Mejor Película Animada competirán Boss Baby, Coco, Ferdinand, Loving Vincent y The Breadwinner. Los premios se entregarán el próximo día 4 de marzo. Roxana Romero Martí Noticias. Martí Noticias.